Si Saborido me roba todas mis bromas, entonces no queda como que yo haya hecho bromas al respecto. Queda más serio. Y a medida que vos robás argumentos, porque cuando usás en tono de broma ciertas cosas, siguen siendo argumentos, pero argumentos en un tenor particular, al ir robando argumentos y enemistando a alguien con un sector que es apreciado por todos, lográs la enemistad hacia esa persona en particular. Esa situación extraña, que se supone no se debería dar, lo que termina logrando, si lo repetís muchas veces, como cuando Zaffaroni dijo la frase que dije yo, como cuando Fontoba dijo la frase que dije yo, y así muchas veces, en muchas oportunidades más, como lo hacen todo el tiempo en Nacional y Rock Radio, y en otros medios de comunicación, lo que vas haciendo es desargumentar al que argumenta. Y además lo enemistás con todas esas partes creando un rango de confusión donde no se pueda defender de un montón de personajes.